Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar del nuevo Renault 5 Diamant y como dice aquí el título lujosa reinterpretación del clásico por su 50 aniversario bueno con motivo de la celebración de este año 2022 de los 50 años de este modelo la firma automotriz Gala colaboró con el diseñador Pierre Gonalons para crear este choker inspirado en la alta joyería y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos este año 2022 se están celebrando los 50 años de uno de los grandes clásicos de la marca Renault el Renault modelo 5 que como ya se sabe está de vuelta con una nueva generación totalmente eléctrica que llegará bastante pronto y que aparte de eso está realizando otra clase de homenajes en este año para rendir honores a todo un símbolo de la firma automotriz francesa entre los años 1972 y 1984 que dejó 5 millones de ejemplares vendidos aparte de transformarse en un símbolo de la cultura pop bueno uno de aquellos homenaje con motivo de este medio centenario es este Renault 5 Diamant un coche choker realizado en colaboración con el diseñador francés Pierre Gonalons que recibió una carta blanca para reinterpretar al icónico coche de la firma automotriz del rombo el resultado es un coche que toma como inspiración la alta joyería para mostrar detalles de puro lujo tanto fuera del automóvil con unos tonos rosas y dorados de una parrilla y un emblema especial incluso faro flotante con forma de piedras preciosas bueno la invitación de Renault es reinventar el legendario Renault 5 con motivo de su 50 aniversario es para mí un honor la marca me ha dado carta blanca para diseñar el coche mis sueños eso es lo que asegura el mismísimo con Alonso y bueno en mi opinión Renault 5 encarna un estilo de vida pop optimista y claramente contemporáneo con Renault 5 Diamant he querido rendir homenaje a su revolucionario diseño y trasladar mi mundo de formas y colores al mundo del automóvil bueno la sección interior también sorprende mucho por su diferencia respecto a un modelo R5 normal apostando por un nuevo nivel de pureza dejando solo los elementos esenciales y acentuándose con el uso de materiales de alta inoxidables y duraderos así como tiradores de las puertas elevalunas o elevavidrios como quieran decirlo la palanca de transmisión están fabricados a partir de una esfera inacabada y acabada el latón dorado pálido mientras que el volante se presenta con un mármol sobre carbono pero este acabado clásico y pomposo no renuncia a lo último en tecnología con un lector de huellas dactilares para desbloquear las puertas y conectividad con dispositivos smartphone de hecho posee su propio hueco para ello para ofrecer lo mejor tanto en navegación como en info entretenimiento y bueno de hecho se trata de un coche totalmente eléctrico como muestra su lector de marchas con solo 3 posiciones o 3 contadores redondos digitales que rinden honores al mundo de la relojería y bueno además este choker se va a presentar de la mano de una nueva colección de NFT inspirados en el Renault 5 Diamant incluyendo un gemelo digital que se va a subastar para obtener fondos que se van a donar a la fundación Gimify el nuevo proyecto responsabilidad social de la firma automotriz Renault dedicado a las nuevas generaciones mediante el deporte y la música y bueno con esto me despido adiós como y fuera chao